Música Amigos y amigas, ¿cómo están? Como siempre, Roberto Briones, su anfitrión, les presenta este programa, Mesa de Análisis de Educación, un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite todos los días martes a partir de las 20 horas. Hoy tenemos un programa dedicado al ingreso a clases, al regreso a clases que en la República del Ecuador se inician en estos días precisamente en la región Costa y Galápagos. Para quienes están fuera del país, el Ecuador se maneja con un esquema de dos ingresos a clases al año, uno en la sección Costa, que es el que tenemos en estos días, y otro en la sección Sierra, que tenemos en septiembre. Hoy he querido invitar a uno de los educadores de Guayaquil, que dirige una institución muy importante, la institución se llama Mastersoila, y tengo como invitado al Magíster Leonidas Prieto, a quien conozco hace muchos años y a quien he visto como uno de los educadores, veo como uno de los educadores que más progreso han tenido en los últimos años. Leonidas, ¿cómo estás? Doctor, permítame. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la bienvenida. Para mí es un honor donde haya la oportunidad de podernos sentar a conversar. Y pues, ¿qué otra oportunidad en este segmento de diálogo, no? Sí. Leonidas, comenzamos las clases. ¿Estamos preparados? Personalmente yo digo que sí, pero hay realidades y realidades. La educación ha tenido un proceso bastante importante estos dos años, ha sido un desafío enorme para la población mundial, ¿no? Y la educación ha sido un segmento bastante tocado por este tema de la pandemia. En este retorno ahora, hoy celebramos, nosotros fue una celebración, ver a los niños de los primeros pequeños, teníamos los más pequeños de la escuela en nuestro caso, y celebrábamos con ellos temprano, porque realmente es eso, ¿no? La educación es una celebración. Y este proceso nos ha tocado, sí, reformar varias cosas, dejar en el olvido tradiciones que la educación tuvo y tomar lo mejor que nos enseñó la pandemia y lo mejor que nos ha enseñado la educación, que es parte de lo que vivimos hoy. Dos años hemos estado fuera, ¿no? Con los niños, están retornando ahora. Y los padres, ¿cómo ves el ánimo de los padres? Bueno, los padres de familia, sentimientos encontrados, ¿no? Porque es nuevamente habituarse al, bueno, ya al horario temprano, al dejar al niño en la escuela, unos otros padres por ahí, unas lágrimas de dejar a su niño pequeño en el colegio. Pero en general, la respuesta ha sido positiva, ¿no? Pensábamos que iba a haber un poco más de resistencia porque todavía no dejamos el virus atrás, ¿cierto? Todavía hay algo. Entonces, los padres pensábamos que iba a haber un poco de resistencia, pero no. Gracias a Dios, para nosotros ha sido positivo la respuesta de los padres, la confianza en nosotros, en la institución, y nos ha permitido llevar el proceso bastante bien, ¿no? Al inicio. Al inicio. Fíjate que la soledad, dicen que es más terrible que la propia diabetes con los niños, porque de plano hay mucho, lo que ahora se llama estrés postraumático, ¿no? Seguramente habrá mucha irritabilidad, mucho temor, los mismos profesores están temerosos un poco de iniciar, pero hay algo más que domina, es el afán por servir a nuestros niños, ¿no? El amor por nuestros niños creo que es superior, Leonidas. Bueno, aquí quería, usted como especialista, como doctor, sabe que sí hay necesidades, hay necesidades emocionales, principalmente en la educación. Hoy, o durante este periodo, deberíamos trabajar muchísimo sobre el tema emocional, porque hay una necesidad definitivamente, vamos a ver las repercusiones del encierro, las ansiedades, depresiones, cosas que, recordemos que el Ministerio de Educación tuvo preocupaciones importantes, porque fue más el tema de muertes por suicidio, en los jóvenes, que por el mismo tema de COVID. Entonces, hay repercusiones emocionales que el DES, en este caso, el Departamento de Consejería Estudiantil, tiene que tomar en consideración. Entonces, si vale por ese lado, retoma el tema, porque sí es importante, si hay un tema emocional de por medio. Entonces, los maestros también, hemos tratado de mantener una actividad como grupo, trabajar con ellos, conversar con ellos frecuentemente, tener a dinámicas de grupo, o sea, mejorar el clima. Sí. Tú tienes una escuela, tú diriges una escuela, el rector de un colegio y escuela que está situado en el suroeste de Guayaquil, ¿verdad? Una zona de muy rápido crecimiento y de gran población. Gran población. Tú tienes un gran número de niños en esa escuela, pero yo he visto tu interés en los últimos años de mejorar constantemente el servicio educativo, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué cosas has descubierto en todo tu desarrollo como rector, joven que eres, pero muy estudioso. He tenido la fortuna y el privilegio de conocer personas que me han mentoreado. Una de ellas es usted, vale decirlo en este espacio. Bueno, yo que no sabe que te conocí cuando eras un jovencito, tu mamá era mi gran amiga y de plano, pues, el colegio lleva el nombre de esta dama educadora que tú presentas ahora. Así es. Como le decía, he tenido el privilegio de conocer personas como usted que me han llevado en ese camino, junto con mi madre y otras personas más, en ese camino de educar y tener un propósito, ¿no? Importante. Y claro, la educación es un compromiso de vida. Lo hacemos más allá de ser dueño de la institución también, es poder diseñar algo que sirva para la vida. Y ese nombre le pusimos, vida, que terminaba siendo las iniciales del proceso educativo que llamamos nosotros vida. Oye, sí, escuché eso, escuché eso, que tenían un programa, un proceso específico de educación al que le habían puesto vida, ¿no? Cuéntanos, ¿qué significa vida? Vida, al fin y al cabo, la educación debe servir para hacer seres humanos valiosos para la vida, ¿no? Pero vida es B de valores fundamentados en principios cristianos, la I de idiomas, en este caso hablamos de inglés, la D de desarrollabilidades para la vida, en la que envuelve el tema del pensamiento, reflexividad, etc., y la A de aptitudes digitales, que hoy en día no podríamos regresar a simplemente una pizarra y un marcador. Eso ya está implementado en la educación. O sea, ese es un proceso, es un diseño propio de la escuela y colegio Mastersoyla. Así es, nos pusimos a trabajar duro durante estos dos años y darle un modelo que sea propio, ¿no? Porque la idea es, los errores que han cometido los gobiernos en el tema educativo en Latinoamérica suele ser que toman un modelo y tratan de replicarlo. Es muy complicado porque los contextos son diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es tomarlo mejor, intentar adaptarlos a los contextos locales y de ahí partir. Entonces, hemos tratado de hacer eso. Sí, y ese modelo ya lo estás poniendo en práctica, ¿verdad? Porque he visto la publicidad de la escuela en Instagram. Sí, sí, sí. Hoy en día estamos trabajando en los medios de comunicación, intentando llegar a comunicar este mensaje, porque es un modelo propio nuestro. Ecuador también puede hacer un modelo pedagógico importante. Tomar referencias del mundo, pero adaptar nuestros contextos. Sí, sí, a mí me parece interesantísimo precisamente cuando hablamos de vida, estamos hablando de valores, estamos hablando de idiomas tan importantes, estamos hablando de desarrollo de habilidades, entre ellas las cognitivas, de pensamiento. Y el cuarto tema es la tecnología e innovación, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se diría? Actitudes. Actitudes de innovación y de tecnología. Amigos, vamos a un corte para luego continuar con esta interesante entrevista con uno de los mejores perfiles educativos que tenemos en Guayaquil, Leonidas Prieto, Magister. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos y amigas, estamos ya regresando al programa de hoy. El programa de hoy es con el Magister Leonidas Prieto y Leonidas es rector, director de una institución situada al suroeste de Guayaquil que se llama Master Zoila, en honor a una gran dama educadora a la que he apreciado siempre, ya fallecida, y madre de Leonidas. Hay que decirlo con toda claridad, Leonidas le ha puesto todo su fervor a la educación y está aquí hablándonos primero de su proyecto Vida. Así es. Vida. Nos dices que eso es para tus alumnos la columna vertebral, ¿verdad? Así es. De ahí partimos. Desde ahí partimos, ¿no? Yo entendía que era necesario tener, apropiarse de algo, ¿no? Cuando identificamos y modelamos Vida era que nuestros estudiantes, nuestros padres, nuestros propios maestros tengan una visión clara de qué modelo tenemos que seguir. Porque al final hay mucho regado en el medio, hay mucha información y decimos, bueno, pero con Vida lo que hicimos es, bueno, diseñemos un modelo, apropiémoslo, contextualicémoslo y digamos, esto es nuestro. Cuando alguien siente que es propio se siente más comprometido. Eso nos pasó con los maestros. Entonces ellos saben que pelean por Vida. Y Vida es un símbolo, ¿no? Todo el significado que tiene esto, ¿no? Y lo que es educación, al fin y al cabo educación es Vida. Lo que debe generar la educación debe promover y dignificar la vida. Entonces, desde ahí vamos trabajando. Nos ha ido bastante bien este inicio de año. Los padres están confiando en el proceso. El mayor desafío es que confíen en alguien joven. Nuestra generación, nuestra población de educadores, hablando de mis maestros, mis colegas, mis compañeros, la parte directiva, la parte académica, todo nuestro equipo tiene una media joven. Pero eso nos permite también, al principio uno duda, ¿no? Es decir, nos permitirán hacer los cambios que necesitamos hacer. Pero los millennials, que es nuestra población general, nuestros padres de familia, los millennials, padres de niños pequeños, escuelas. Sí, sí, ya los baby boomers ya estamos saliendo. Entonces, como la mayoría entienden que los cambios son importantes, la educación es una que se está demorando en tomar. La pandemia lo que hizo fue darte el empujón en este tipo de cambios, ¿no? La pandemia dice, es necesario y ahora, más que nunca, no volver a cosas que definitivamente no funcionaron en la educación. Este recambio generacional que es obvio, Leonidas, y que yo lo he mencionado en varias conversaciones contigo, ¿no? Así es. Que hemos tenido muchísimas, de que tú eras un jovencito, porque ya has crecido y ya eres un hombre, tomas unas decisiones maravillosas en educación, yo las aplaudo. Leonidas, es un cambio generacional en la educación, ¿no? Porque nosotros que somos los baby boomers, que ya nos vamos, estamos dándole el paso a los millennials, ¿no? Que ya están haciéndose cargo de las instituciones, tú mismo perteneces a ese grupo, y ese grupo viene cargado de necesidades, viene con todo lo que es tecnología, ¿no? Pero también ese grupo acepta de que hay necesidad de fortalecer los valores, ¿no? Me permito tomar a título personal este asunto del tema de valores. Uno de los problemas que tiene la educación hoy es que se le permite, o la sociedad simplemente da por sentado que los medios de comunicación son los que deben decir lo que debe hacer o no un ser humano, un niño. Aquí yo tengo que ser claro, como educadores, debemos trabajar sobre un tema de valores, transversalmente. O sea, no solamente hablar de valores, sino que trabajarlos desde el colegio. El maestro debe ser el ejemplo de valores, el estudiante debe practicar el valor, y el padre debe ser consciente que también debe tener su parte en la educación de valores. Y ahí comenzamos a transformar la sociedad. Para mí, fundamentalmente, hoy hablamos de la contención emocional, del diseño emocional, del trabajo emocional en nuestros chicos, pero también un tema de valores en casa y en el colegio. Porque una vez hemos tenido brillantes, brillantes políticos que carecen de valores y hemos visto los resultados, ¿no? Entonces, es mejor tener una generación de jóvenes, niños llenos de valores que la educación va a permitir que aprendan lo que necesitan para liderarnos también mañana. Tú has tocado un punto neurálgico, que es el tema de cómo hemos formado a nuestra gente últimamente, porque los políticos de los que nos quejamos ahora son producto de nuestra educación, bien o mal. Y muchos de ellos han estudiado en colegios confesionales, y también en colegios de alto nivel y caros. Digo caros porque no es lo mismo que precio justo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que tenemos políticos que nos fallan, ¿no? Y nos fallan mucho precisamente por sus valores, la deshonestidad, ¿no? Sus antivalores, la falta de confianza en el resto, el hacer las cosas por su propio... En fin, tantos antivalores que se ven en los políticos, ¿no? Es hora de cambiar eso, Dionísio. Sí, por supuesto. Para mí es esencial que el tema de la educación, nuestro eslogan también es educando con amor. Creo que si comenzamos a formar una sociedad más empática, en la que nos conectamos emocionalmente con los nuestros, con nuestros niños, que crezcan amados, que crezcan protegidos, que crezcan conscientes de que se pueden equivocar, pero deben reconocer el error y seguir adelante, creo que es parte fundamental de lo que podemos hacer nosotros. Al menos como institución educativa nos toca. Pero claro, una generación... Creo que eso tiene los millennials, los centennials, y esta generación que está formando, que ahora le dicen alfa. Ya no alcanza las letras del alfabeto. Ya ahora venimos al alfabeto griego, pero definitivamente creo que la educación tiene que ser transformada en principalmente valores. Y es algo que usted trabaja muchísimo, que yo aplaudo el trabajo que usted hace por todos lados hablando de una educación de valores. Y claro, la educación principalmente debería tener ese componente emocional, componente de valores, porque sabemos que ese conocimiento se lo puede adquirir. Es preferir adquirir ese conocimiento cuando yo sea un ser formado. Porque ¿de qué me sirve tener todos estos elementos de conocimiento si carezco de todo esto, de este tema de habilidades blandas y el tema de valores? Sí, Lúñiga, tú le has dado también mucha importancia en tu formación en los últimos años al tema de la neurociencia, ¿no? Así es. Te has ido orientando porque de plano un educador de alto nivel como tú sabe, preparado, sabe que el cerebro es la herramienta que disponemos para todas estas cosas que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo has implementado? ¿Cómo lo estás desarrollando? Ya en la práctica con tus chicos, tu colegio, tú. Nosotros, yo recibí un consejo de un gran amigo de podernos preparar en este modelo. No sé, algún tiempo atrás, hace unos años atrás, antes de pandemia, la neurociencia ya es algo que se viene hablando, ¿no? La neurociencia y por ende neuroeducación, ¿qué hack, o sea, qué atajo más sencillo que conocer el cerebro? Y desde ahí educar, porque quizás si no conocemos cómo funciona el elemento donde se adquiere conocimiento, termina siendo en vano. Pero como elemento, estos dos años aprovechamos, porque, paréntesis ahí, toda crisis genera una oportunidad. Toda crisis genera una oportunidad, simplemente hay que saberla encontrar. Para mí el tiempo que nos generó este encierro fue prudente para podernos preparar para la reforma necesaria en el tema educativo. Y de ahí comenzamos a meternos mucho más de lleno en lo que es neuroeducación. Y, bueno, elementos importantes que hacemos nosotros. Modelo Vida fue diseñado parte de Finlandia, parte de neurociencia, parte de neuroeducación. Y nosotros como institución ahorita, por ejemplo, algo importantísimo que no se da resalte es el tema de la música. Diseñamos un elemento, ya no como relleno, sino como elemento que funcione con las materias. Música. Tenemos docentes de música que están trabajando sobre ese conocimiento, y hemos conversado, hemos capacitado a nuestro equipo en este tema, trabajando sobre el dejar las evaluaciones. Esto es importante. Nuestros modelos, nuestros mobiliarios, por ejemplo, los muebles. Todos diseñamos una pantalla, ya no funciona. ¿Qué tal si ponemos mesas de trabajo y que todos traen por equipo? Y cada uno diseña un proyecto. Cambiamos nuestros mobiliarios. Eso fue parte de la experiencia de vida. En el tema de evaluaciones quimestrales, cambiamos completamente el modelo, que sean proyectos definitivamente. ¿Y esto cómo se enfrenta a las necesidades o a las obligatoriedades que el ministerio determina? Porque también tienes que contar con que el ministerio te dice algo, ¿no? Pero tú has podido hacer ese match. Afortunadamente, la pandemia permitió al Ministerio de Educación tomar decisiones respecto a la flexibilidad de las instituciones educativas. Eso nos da a nosotros esa libertad de poder cambiar ciertas cosas. Bueno, las notas no se cambian. Seguimos calificando. Algo que no sucede en países como Finlandia, que la nota termina siendo algo irrelevante. Acá sí es relevante todavía. Nos seguimos rigiendo calificaciones porque es necesario. Sin embargo, nosotros estamos modificando este tema de exámenes por un tema de evaluaciones. Correcto. Vamos a un corte, amigos y amigas, en la estrechez del tiempo aquí en televisión. Vamos a un corte y continuamos con más. Y el magíster Leonidas Prieto que nos visita hoy en el programa. Vamos a un corte y continuamos con más. Amigos y amigas, continuamos con nuestra entrevista al magíster Leonidas Prieto, que es el rector, director del colegio Máster Zoila, situado precisamente al sur de Guayaquil y una organización muy interesante que les sugiero investigar por el internet para cuando deseen una opción para sus hijos, que siempre hay que buscar las mejores opciones para los chicos. Entonces, en esta pandemia que acabamos de aparentemente superar, los profesores también han sufrido mucho. Algunos tuvieron que sufrir despidos, otros tuvieron que sufrir consecuencias de bajas de sueldo y fueron también maltratados. No solo los profesores, en realidad toda la sociedad. Pero como estamos hablando de educación, ¿cómo logramos que ese tercer pilar, porque están los chicos, están los padres y también están los profesores, ¿cómo logras tener cierta empatía para que tus profesores crean en tu proyecto? Aquí me tomo un poquito el parte de las investigaciones que estuve haciendo. Fue un libro maravilloso que decía de Finlandia. ¿Cómo en esa pirámide social de valor está ubicado el maestro? Y está al nivel del doctor. O sea, el maestro en Finlandia está ubicado en esos primeros lugares de apreciación social. Es decir, el maestro es una de las personas más importantes en Finlandia. Yo creo que si comenzamos a rediseñar, primero entender que el maestro tiene un rol importantísimo. Es vital. Quien educa a una generación es el maestro, junto con los padres de familia, pero termina siendo el maestro que da ese gran esfuerzo humano. Entonces hay que reconocerlo. La pandemia, una satisfacción personal fue poder hacer todo el esfuerzo necesario para no tener que, primero tener que reducir personal, docente, y segundo mantener su salario justo y si era necesario dar algo más. Creo que como sociedad debemos entender que eso es importante. Los gobiernos deberían entender que eso es fundamental, más allá de tener solamente un buen salario, es tratarlo como se merece un maestro. Porque es que tiene que sentirse bien, tiene que estar bien, preocuparse por esas necesidades y, bueno, yo como maestro voy a estar preocupado por hacer un buen trabajo. Sí, sí, definitivamente sí. En todo este tema económico que tanto nos ha golpeado, porque también nos ha golpeado mucho, el maestro no deja de ser uno de los más agredidos por la sociedad, que tiene políticos que no entienden la educación, como lo dices. Por ejemplo, esta época última de la pandemia ya no era para los hospitales, ahora era para la educación y para la comunicación. Si no contamos con un sistema educativo fuerte que le enseñe al chico a aprender a cuidarse o a aprender a curarse. A cuidarse. Educación para la salud, educación nutricional. Los gobiernos no entienden que hay que invertir en educación para aminorar los gastos, porque ya los hospitales no son suficientes. Mejor dicho, un hospital no define la calidad de la medicina en un país, porque al hospital van solamente los enfermos físicos, pues, ¿no? ¿Y dónde están los enfermos psíquicos y sociales y mentales? Y hoy son más. Definitivamente hoy son más. Algo que quería corroborar con este tema es que lastimosamente el gobierno piensa que la educación es solamente diseñar recursos y que se compre lo que se pueda. No, hay que pensar sobre una estructura. Y mi consejo, el éxito que ha sido de nuestra institución, más allá de la infraestructura, que hemos ido mejorando la tecnología, etc., es pensar que el maestro es prioridad. O sea, hemos trabajado sobre ello y que ellos se sientan bien. Generar un equipo humano, que el gobierno central y sus subsecuentes sean conscientes que deben trabajar sobre una dinámica de, OK, dale el amor que necesita también tu equipo, ¿no? Dale el amor que necesita tus docentes. Nosotros hemos trabajado sobre eso y nos ha funcionado bastante bien. Sí, el liderazgo, ¿no? También es el liderazgo centrado en valores, porque los valores no se enseñan, pero se aprenden. No es una dicotomía. Los valores no se enseñan, pero se aprenden. Porque realmente lo que debemos propender es a que los chicos aprendan. Porque cualquier persona enseña, ¿verdad? Pero aprender a aprender, que es lo que más nos motiva a los profesores. ¿Cómo le enseñamos al niño a aprender sin nosotros? O cuando ya no estemos nosotros, ¿no? Así es. El tema del ejemplo. Y usted más experto que yo, esas neuronas espejos que están en los niños, ¿no? Y que funcionan, pues, básicamente por limitación. ¿Cómo enseñarles a una sociedad a ser distinta si no lo estamos practicando? Eso más que predicarlo es practicarlo, que nos vean a hacerlo. Así es. Los docentes tenemos ese desafío enorme. Y esta pospandemia, podemos hablar de pospandemia ya, nos espera realmente desafíos enormes, principalmente enfocados en este tema psíquico, este tema emocional. Yo diría, no en segundo plano, pero hay prioridades en este momento. Sí, los mayores problemas actualmente son de tipo mental. Más que los cánceres y más que los problemas cardiovasculares, el problema es la mente. La gente consulta mucho por el famoso estrés, por todo lo que significa la dinámica de la ansiedad. ¿Cuánta gente se está suicidando, no? Gente joven. Y mira tú los ejemplos últimos, no todo lo que tú ves en los medios. Este caso de Johnny Depp, el caso de Will Smith, el caso de la famosa Miss Universo, ex Miss Estados Unidos que se suicidó tirándose de un edificio hace poco, la muerte de Robbins, del famoso actor. Los problemas mentales indistintos, como el COVID, indistintos de la clase social, del nivel económico, etc. Todos los sufrimos y todos tenemos que saber tratarlo. Y debemos pensar ya en una educación de este tipo. Sí, sí, sí. Uno de los graves y serios problemas es lo que la gente llama malas vibras, ¿no? De eso hablaremos en otro momento, amigos y amigas, porque eso es científicamente comprobable y los colegios deben entrar en ese ámbito. Porque si las malas vibras están en las cárceles, o están en las discotecas, o están en los hospitales, las buenas vibras deberían estar en las escuelas. Pero no lo están, por alguna razón. ¿Por qué? Por ansiedad, por estrés, porque los profesores no están bien pagados. Pero tú estás haciendo un cambio, ¿no? Para que eso se dé. Bueno, ese tema de buenas vibras debería ser la escuela un lugar energizante, ¿no? Sí, debería ser. Debería ser el lugar donde nos recarga la energía. Así es. Los niños son felices, donde los maestros también pueden ser felices. Deberían ser las escuelas, deberían ser los templos y deberían ser los hogares. Las escuelas antiguas, ¿no? Esas escuelas reflexivas, esas escuelas donde el ser humano exploraba todo su conocimiento, exploraba todo su... Sí, 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 sí. Deberíamos llegar a eso, ¿no? Sí, los griegos crearon la escuela, amigos y amigas, le pusieron Escolia, Escolia, porque era el sitio de divertimento, una manera de poder burlarse a los dioses que los habían castigado con el pensar, y crearon la escuela. Pero luego, ya en la época de Rousseau, la escuela fue seriamente cuestionada, ¿no? Tanto que Simón Bolívar nunca fue a la escuela, ¿no? O sea, cosas como esas hay que reflexionarlas, ¿no? La escuela tiene que volver a ser un sitio de divertimento, de buena vibra. Perfecto. Así es, ¿no? Definitivamente. Dado mi juventud, me encanta poder divertir. Yo soy joven y me divierto, realmente uno se energiza con los muchachos. Claro. Eso es vital. No, yo te veo feliz con tus hijitas. Ay, tengo tres. Tengo tres pequeños. Perfecto. Y esos niños son energía pura, ¿no? Me desgastan también. Claro. Una alegría, un abrazo, una risa de un niño te recarga. Sí, porque... O sea, un momento de... Y tienes en el colegio 400. Cuatro y pico ahorita y, claro, esa es la presión ya que siente el rector cuando tiene esos niños y la responsabilidad del cargo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la felicidad de un niño, el hecho de podernos conectar. Tú has descubierto tu vocación, ¿no? Fue un descubrimiento, ¿cierto? Sí. Sí, sí, fue un descubrimiento. Fue un camino de descubrimiento. Sí. Y uno le ve propósito de vida. Claro. Quizás mi mamá también la encontré en ese momento y para mí, definitivamente, hoy en día es una vocación de vida. Correcto. Hacerlo bien, hacerlo excelente, porque mi Ecuador tiene propósito, mi Ecuador tiene futuro y nosotros aquí estamos para servirle a nuestro pueblo. Bueno, yo te conozco desde que eras un niño y yo creo en ti. De plano, sé que lo haces muy bien. Amigos y amigas, si tenemos educadores así, ¿por qué la educación está tan mal? ¿Qué pasa? Quiere decir que los que toman decisiones no son los buenos, pues si no, los no tan buenos, ¿no? Debemos pensar. Debemos pensar mucho en eso. Gracias y te felicito. Que todo te vaya muy bien. Quiero felicitarte a través tuyo a la juventud ecuatoriana que está encontrando su vocación por la educación. Muchísimas gracias, doctor. Tu mensaje final. Para mí es un privilegio y un honor siempre estar en estos espacios. Poder comunicar que la conciencia del pueblo sea, del pueblo ecuatoriano al menos, es que le dé valor a la educación. Que crean en los maestros, que motiven a los maestros también, porque necesitamos esa palabra de aliento. Motiven, nos denos la confianza. Díganos que lo podemos hacer mejor si es necesario. Pero estamos aquí para hacerlo y para hacerlo bien. Gracias, Leonidas, por estar aquí. Gracias, doctor. Bendiciones. Amigos y amigas, hemos tenido hoy en el programa, pues sí, como verán, un programa muy, muy, muy interesante y de reflexión. Sobre todo para aquellos que piensan que la educación ecuatoriana está en decadencia. No, señores. Tenemos educadores como Leonidas Prieto que ya están tomando la aposta para hacer de nuestra educación calidad. Confianza. Y sobre todo, peleemos y luchemos por los niños y jóvenes. Amigos y amigas, un abrazo enorme como siempre. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.